Y esto es para que gocen todos los verduleros y también los policías con Memo Muñoz y los únicos nueve de Colombia Recuerdan que un negro gay a Roberto perseguía hasta que lo atropellaron, perdió vieja y pollería Como andaba sin trabajo, se metió de policía y en el cuartel carlajo, mucho que se divertía Aunque Roberto no entiende, a Rocío pretendía la hija del Teniente Suárez, que por él se derretía y que viva la terangocha, que guancamana y arenda agarrar los asesinos de Alberto, el de la estrenda La potencia musical ¡Buenник! 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 ¡Buen, buen, buen, buen! Música Rocky, Rambo y el Cora Billetes falsificaban Ya tenían varios millones Antes que los atraparan Después de este cotorreo Roberto y Rocio se abrazan Aunque Suárez los vendeó Hasta que por fin se casan Y luego viene el pachangón De que no hay todos los días Donde bailan locaná Junto con los policías De policía he renunciado Me regreso a mi mercado A seguir vendiendo pollos Con mi vieja aquí a un lado Junto con los policías Junto con los policías Sabrás a la cumbia La potencia musical Música Música ¡Gracias!